¡Muy buenas tardes! Si desea conocer cómo influyen las condiciones del tiempo en el desarrollo de diferentes actividades socioeconómicas de nuestro territorio, este es el espacio indicado. Ya transitamos por el sexto mes del año, el cual según la climatología de nuestro país es el más lluvioso y tormentoso de todos. De ahí que en el refranero verse, en junio lloverá, pero antes tronará. Mantenga la sintonía porque aquí ponemos el tiempo a su favor. Lo más significativo en la semana precedente fue la afectación sobre el territorio de la circulación más extrema de una amplia zona de bajas presiones que se movió por el mar Caribe noroccidental y el sudeste del Golfo de México. Este sistema provocó en cienfuegos lluvias fuertes e intensas, centrándose las más abundantes hacia el occidente. Precisamente entre los acumulados más significativos podemos mencionar los 452 milímetros caídos en Real Campiña, los 286,3 registrados en el embalse Galindo, el cual se encontraba antes del evento a un 59% de su capacidad y luego tuvo que verter, y los 265 milímetros que cayeron sobre la estación meteorológica de Aguada de Pasajeros. Un suceso en particular llamó la atención de todos y fue la ocurrencia de un pequeño tornado tarde en la noche en la localidad de Juraguá. Este evento lo ocasionó una tormenta local severa asociada al sistema antes mencionado. Dicho tornado provocó daños en cubiertas de casas y empresas estatales, así como afectaciones en la vegetación y las redes eléctricas. Los vientos persistieron de componentes sur fuertes desde el jueves 2 y hasta el domingo 5, los que soplaron con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora. Las rachas más intensas se reportaron en Aguada con 82 kilómetros por hora al amanecer del sábado y en 100 fuegos con 60 kilómetros por hora en la madrugada del mismo día. Ello provocó marejadas en el litoral de la provincia, lo que resultó desfavorable para la navegación de embarcaciones de hasta 25 metros de eslora. Una vez que dicho sistema avanzó hacia el noreste, las lluvias fueron disminuyendo y el viento también. Como es habitual, nos acompaña el licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista de nuestro espacio. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para ti, Leo, y por supuesto al público sinfueguero que a esta hora sintoniza nuestro programa. Álvaro, se impone que nos ofrezcas un breve análisis sobre cómo influyeron las condiciones del tiempo del pasado fin de semana en los cultivos de sinfuegos. Por supuesto, lo cierto es que en la zona de Aguada de Pasajeros, la más favorecida por las precipitaciones, ha ocurrido pérdida de algunos cultivos, producto de la crecida de cañadas y ríos. Vamos a acercarnos un poquito más a este escenario. Como acabamos de comentar, las lluvias intensas del pasado fin de semana han provocado pérdidas en cultivos como la caña de azúcar y el arroz, y es que a pesar de haberse previsto, siempre sorprende cuando llueve de esta manera. Según informe preliminar, aún se aprecian amplias zonas inundadas, incluso varios días después de transcurrir el evento lluvioso, sin posibilidad de que las aguas bajen su nivel, pues el suelo está sobresaturado. Por otro lado, extensas plantaciones de plátano sufrieron daños debido a los persistentes vientos del sur, fundamentalmente en el sur de Abreus y porciones de Rodas y Palmira. El maíz prosigue con buen crecimiento, pero también con alta incidencia de la palomilla o gusano cogollero, exacerbado ahora por el exceso de humedad. Además, las temperaturas medias se han comportado poco favorables para su desarrollo, porque estas deben estar entre 15 y 20 grados Celsius. De forma general, el resto de los cultivos varios como yuca, boniato y malanga, se han mantenido bajo el predominio de condiciones favorables de temperatura, humedad relativa y luminosidad, no así en el cultivo de la calabaza, donde el progreso vegetativo fue poco favorable. Hacemos énfasis en la vigilancia fitosanitaria para eliminar las malezas en los campos. Minuto que dedicamos a saludar a algunos de nuestros seguidores. Hoy el afecto es para Ledianis Reno, Libani López Viamonte, Laura Riverón Mantilla, Mayelin Borroto Alonso y Luis Santana Sánchez, quienes siguen nuestro espacio fielmente y que pertenecen a un grupo de WhatsApp llamado El Tiempo en Cienfuegos, donde se comparte información meteorológica en tiempo real. Para mantener la interacción entre ustedes y nuestro equipo de trabajo, tenemos habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube, en ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro programa. También contamos con un correo electrónico, taf.perlavision.icrt.cu, donde estamos dispuestos a recibir sus sugerencias y recomendaciones. Las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial son también espacios cibernéticos para que usted conozca mucha más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología. En la semana precedente, las temperaturas máximas crearon condiciones favorables para el confort térmico de las aves de corral en todos los horarios, situación establecida por la abundante presencia de nubosidad y lluvias. Este comportamiento mantiene elevados índices de consumo, peso por ave y en las producciones de huevo. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, predominarán las condiciones favorables para el estrés leve en las tardes, por lo que la recomendación es mantener las medidas de protección de las aves, fundamentalmente ventilando las naves. Así se garantiza que las producciones continúen a buen ritmo. Por su parte, los vientos resultaron desfavorables todo el plazo para el vuelo de las abejas y sus labores de polinización. De hecho, hubo lugares donde fue preciso resguardarlas, pues las condiciones del tiempo provocaron que peligraran durante varios días. Las principales especies de flores que estas utilizan se desarrollan bajo condiciones húmedas, por lo que las lluvias de los últimos días han resultado beneficiosas para ellas. Llega el momento que dedicamos en nuestro espacio a los agricultores y pescadores de nuestra provincia. En efecto, Leo, continuarán las lluvias durante los próximos días, pero esta vez solamente en las tardes. No obstante, hay que mantener las labores en los campos para protegerlos de encharcamiento, como por ejemplo la creación de canales y drenajes. Además, a los hombres de mar, sepan que en los próximos días se acerca la fase de luna llena, por lo que la captura de los peces se comportará eficiente. Nos mantenemos en la fase de cuarto creciente, periodo en el que la savia se mueve hacia arriba, siendo favorable el riego de la planta de flor por debajo, así como la siembra de especies que fructifican sobre tierra, como el maíz, el pepino y la calabaza. El próximo martes 14 de junio llegará la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra en la parte superior, lo cual beneficia la poda de ramas y arbustos que desea crezcan más rápidamente, así como la cosecha de especies que generan fruto como el tomate y el pimiento. También es el periodo adecuado para cultivar hortalizas, pero éstas deben permanecer en régimen semiprotegido durante el verano. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos estar al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial. En los próximos días, el viento predominará de componente sur en las tardes, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de lora, puesto que produce poco oleaje. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será entre mala y regular los dos primeros días del plazo, y paulatinamente comenzará a ser favorable al acercarse a la fase llena, donde la captura de los peces se beneficia por la luz nocturna. La sequía es una anomalía transitoria que se caracteriza por la escasez temporal de agua en comparación con el suministro normal en un periodo determinado, ya sea una estación, un año o varios años. Las causas de la sequía se agrupan en origen natural, representada por las modificaciones en los patrones de la circulación atmosférica, las variaciones en la actividad solar y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera, y de origen antropogénico, debido a que el calentamiento del planeta actual se atribuye en cierta medida a las actividades humanas, como la quema de combustible fósiles, la degradación ambiental y la alteración de los sistemas ecológicos naturales. En tanto, la sequía meteorológica se produce cuando existe una escasez continua de precipitaciones pluviales. La hidrológica se genera cuando los cursos de agua o los volúmenes embalsados se encuentran por debajo de lo normal durante un plazo temporal dado. Puede demorarse meses desde el inicio de la escasez pluviométrica. Por su parte, la agrícola es el déficit de humedad para suplir las necesidades de los cultivos, pero no es posible establecer umbrales de sequía agrícola porque la cantidad de agua difiere para cada cultivo. Cada 17 de junio se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con el objetivo de concientizar acerca de la importancia que representa para el hombre y el planeta buscar soluciones ante los problemas generados por esta amenaza, con enormes consecuencias y efecto global como el aumento del hambre y la pobreza. Pero no todo está perdido. Se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones con firme participación y cooperación de la comunidad en todos los niveles. Y antes de despedir, Álvaro, ofrécenos el pronóstico para los próximos 7 días. Sí, como no, Leo. Como pueden ver, ya el fin de semana regresará el tiempo típico de verano. Observen acá algunos chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en las tardes, las temperaturas muy elevadas y los vientos de componente sur durante todo el plazo. El resto de la semana, pues, tendremos similar situación. Algún chubasco, alguna lluvia, alguna tormenta, temperaturas mínimas con poca variación, máximas cercanas a los 32, 33 grados Celsius, los vientos de componente sur y, por supuesto, el índice ultravioleta muy elevado, por lo que hay que protegerse de la radiación solar, sobre todo al mediodía. Informaciones que recibe cada semana a través de nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Enra, a quien agradecemos, como siempre, su presencia y a ustedes la sintonía. Nosotros regresamos la próxima semana, jueves 12 y 30 del mediodía, por este canal. Ponemos el tiempo a su favor. ¡Gracias! ¡Gracias!